Arrebato 1. 1. M. Arrebatamiento, furor. 2. Arrebatamiento, éxtasis. 3. Bol. Enfermedad súbita y grave. Arrebato y obcecación. 1. Der. Una de las circunstancias que atenúan la responsabilidad penal. Arrebato 1. M. Arrebatamiento, furor. 1. Del. Una de las circunstancias que atenúan a mis Copenhague. Gracias por ver el video.